¿Qué pasó con la directora administrativa del Hospital del IES asesinada en Guayaquil? Nathalie López, directora administrativa financiera del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, fue asesinada por sicarios a las 8.40 del martes 28 de marzo del 2023. López tenía 34 años y era ingeniera en finanzas y contaba con una amplia experiencia como administradora de algunos hospitales en el Ecuador. Según un informe policial, la funcionaria se movilizaba en su vehículo por el sector de La Pradera. En el sur de Guayaquil, cuando fue sorprendida por dos hombres a bordo de una moto que dispararon contra ella. Luego del asesinato, el automotor de color negro quedó detenido en medio del paso vehicular de la vía. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social confirmó el asesinato de López a través de un breve comunicado y rechazó el violento hecho que cegó la vida de su directora administrativa. También después del hecho, en el IES se reportó que una docena de funcionarios han renunciado de manera irrevocable a sus cargos luego del crimen de López. Al parecer ahora la delincuencia va por los hospitales. Solo nos queda decir que Dios nos cuide. ¿Tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.